La definición más simple de WordPress es que se trata de una aplicación software a crear y gestionar sitios web, crear sus contenidos principalmente. Hay muchas aplicaciones de este tipo, las cuales se les conocen también como CMS. Es muy importante eso, ¿ok? Tiene sus siglas en inglés, Content Management System o Sistema de Gestión de Contenidos. Es el principal o que es el core principal de WordPress, el que nosotros podamos generar contenidos. Tenemos este administrador para poder nosotros generar contenidos. Y si ustedes llegan a entrar a un blog, a un sitio de noticias, etcétera, 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 el 95% de las posibilidades de que sea un WordPress es, perdón, es un 95% de posibilidades de que sea un WordPress. ¿Por qué? Porque es sumamente rápido crear un sitio con WordPress. De ahí es sumamente sencilla la interfaz para estar creando estas noticias, estos artículos. ¿Ok? Muy, muy pocas veces algún usuario tiene que crear un sitio de noticias, un sitio de artículos, es de cero. Más, más común es que nosotros encontramos este tipo de sitios siendo WordPress. ¿Por qué? Porque ese es el punto principal de WordPress, que podamos nosotros administrar este contenido. ¿Para qué va? WordPress tiene además la particularidad de ser un proyecto de software libre y de fuentes abiertas, que depende de la fundación WordPress, una fundación sin lucro, sucedida por Mark Mullingen, creador de WordPress. Esto quiere decir que su código es creado y mantenido por la comunidad de miles de desarrolladores voluntarios, lo que garantiza su continuidad y que puede disponer de la aplicación completamente gratis. ¿Qué significa esto? Nosotros ahorita que empecemos a buscar, o que empecemos a hacer nuestros pasos para llegar a nuestro WordPress, nos vamos a dar cuenta de que existen versiones de WordPress. Primera que es WordPress.com, es esta versión de WordPress, si es privatizada, por así decirlo, y es de una empresa y cobran por usarla. Aquí tenemos la versión WordPress.org, es esta versión de código libre. ¿Qué significa que es de código libre? Si tú conoces la programación, puedes descargar el código fuente de la aplicación, puedes modificarla a tu antojo. ¿Ok? Si tú modificas a tu antojo, puedes usarla para ti mismo, o si tú te gustaría hacer parte de este proyecto, puedes descargarla, buscar algún error que te haya salido a ti, y tratar de repararlo. Y todo está almacenado en algo que se llama repositorio. Este repositorio, pues básicamente como la base de datos central, así decirlo, donde está guardado el proyecto. Entonces, si tú resolviste este problema que tenía la página, simplemente puedes escribir ahí en el repositorio, no, pues en este pool que estoy haciendo yo, está arreglado este error tal cual, ¿no? Y puedes escribir el error. Obviamente hay un grupo de desarrolladores que son como los base, son los que llevan el proyecto, y ellos van a poder, ellos pueden evaluar este código que tú hiciste. Si ellos consideran el código que tú hiciste es lo suficientemente funcional para resolver el problema, no daña ninguna otra parte del sistema, ellos pueden incluir tu desarrollo o tu proyecto o tu código dentro del proyecto principal de WordPress. Y entonces eso te haría a ti parte del desarrollo del sistema. Eso significa ser código libre. Y no solamente WordPress es un software de código libre. Hay muchísimos, muchísimos miles de softwares libres en el mundo que nosotros podemos hacer exactamente esto. Cargar el código fuente, hacer alguna modificación, poder subirlo para que lo evalúen y pueda ser utilizado. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta con lo que es WordPress y lo que es software libre? No. Perfecto. Algo por ahí que comentó Alejandro, dijo, hay más de 57 mil plugins disponibles. ¿Ok? Llegaremos en su momento a platicar qué es esto de plugins, pero les doy un mensaje, un heads up rápido. Estos plugins, básicamente librerías externas, o básicamente es como pequeños añadidos que le podemos poner a nuestro WordPress. Estos plugins también son desarrollados por la comunidad, desarrollados por desarrolladores externos al proyecto. Simplemente deciden, la mayoría lo hacen sin fines de lucro, lo hacen gratis, pero obviamente también nos vamos a encontrar estos desarrolladores que viven de eso, ¿no? Que desarrollan sus plugins, que desarrollan sus plantillas y te las venden, ¿no? Obviamente con un mucho mejor estándar de calidad, contenido y todo eso, las que te venden, las gratuitas, pero lo más seguro es que siempre encuentres un plugin o un programa para, o una librería externa para la necesidad que tú tengas, gratuita. Siempre obviamente va a ser mucho mejor apoyar al desarrollador porque recuerden que las personas viven de eso, ¿no? Estas personas, su trabajo es ese, desarrollar estos contenidos para que tú los puedas utilizar y pues apoyarlo si es gratuito, pues alguna donación o algo así, o si es de paga, pues regularmente pagándolo. ¿Va que van? Entonces, esos son esos plugins. ¿Tú das preguntas hasta aquí de lo que es un plugin de WordPress? Entonces, les digo, vamos a verlo un poquito más adelante, ya más a fondo, ¿no? ¿Y cómo le haces para encontrar el que necesitas? Bueno, yo sé que lo vamos a ver posteriormente, pero en 57 mil es como meterse una biblioteca y pues a ver hasta cuándo, ¿no? Porque seguramente habrá algunos parecidos o algo, ¿no? Sí, regularmente, bueno, vamos rápido, si quieren nada más para como checarlo. Lo principal que tú tienes que hacer cuando vas a buscar un plugin es conocer tus necesidades, ¿cierto? Imaginemos que yo necesito un plugin que me ayude como calendario de eventos, ¿no? Calendar, events, WordPress, ¿no? Entonces, esas son tus palabras clave para buscarlo. Entonces, si te das cuenta, luego te va a buscar, te va a brincar wordpress.org, dash plugins. Entonces, vamos a llegar a la página de wordpress.org, a nuestros plugins, y entonces aquí te va a dar el plugin, como que el más acercado a la búsqueda que tú hiciste. Entonces, aquí tú vas a ponerte a buscar en descripción, easily create and manage an event calendar on your website with the events calendar, where your events are in personal or in virtual events, plugin both professional features backed by your world-class team of developers. Entonces, básicamente es como un administrador de eventos. Ok, entonces tiene un videíto, por si te interesa. Y, básicamente, este es el plugin ya ejecutándose. Si aquí te funciona, si a ti gusta, pues venga, ¿no? Simplemente lo tenemos acá a descargar, lo instalamos, y aquí te dice installation, bla, 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 search for calendars, activate calendars, y you are done. No tienes que hacer absolutamente nada más que instalarlo. A partir de ahí, pues ya solamente ir configurando. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa más saber, ¿no? La descripción del producto que tenemos, o la descripción del programa que nos están mostrando, a partir de ahí, ver si esa descripción llena nuestras necesidades. Si dices, pues este no, pues acá hay otro. Modern Server Calendar Light. Este se ve más ligerito porque es light. Este tiene también un videíto, lo puedes ver si te interesa. Regularmente el videíto te dice cómo funciona, aquí te dice exactamente cómo funciona, cómo le puedes ir haciendo, y cómo se va a ver. Si a ti te gusta, pues venga. Si no, otro. Entonces, así es como nosotros vamos a ir encontrando estos plugins, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco más adelante. ¿Vas a trabajar, no? Gracias, sí, sí, gracias, padrísimo. Perfecto. Ahora, ya platicábamos ahí un poquito la diapositiva pasada de para qué. No, pero vamos a ver la principal razón. ¿A qué se usa WordPress y a quiénes le sirve? La razón para usar este tipo de aplicaciones EMS es muy simple. Permite crear webs y sus contenidos de una forma visual, sin tener que programar de una manera parecida a cómo se trabaja en un editor de texto moderno, como Microsoft Word. Esto no, sí, esto no fue siempre, sí. En sus comienzos de la web, las páginas web se tenían que codificar en el lenguaje HTML. ¿Va qué va? ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a elegir WordPress cuando nosotros necesitemos dos principales razones. Administrar nuestro contenido de forma sencilla, o crear nuestro sitio sin conocimiento del lenguaje. Ok, estas van a ser nuestras principales funciones. ¿Sí? ¿Por qué? Que el editor de WordPress, bueno, hay varios editores, pero los principales editores de WordPress funcionan de esa manera. Nosotros simplemente podamos elegir qué queremos que haya en un cachito de nuestra página, y en el siguiente cachito, y en el siguiente cachito, y aquí quiero un video, y aquí quiero una imagen, y aquí quiero un texto, y quiero que el fondo sea de un color, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente nosotros vamos a ir pintando, dibujando nuestra página, los selectores o con las opciones que WordPress tiene para nosotros. Y la necesidad de que nosotros tengamos que conocer HTML, o CSS, o JavaScript, o sin que nosotros tengamos que conocer base de datos, que de hecho deberíamos un poquito, ahorita vamos a conocer un poco de base de datos, sin tener los conocimientos profundos de base de datos, sin tener conocimientos de PHP, que es en realidad la base de WordPress. Pero que nosotros sepamos, esos lenguajes, también le van a dar un boost a nuestros sitios en WordPress. ¿Ok? Que más adelante vamos a ir conociendo que nosotros podemos meter, o les dije hace ratito, con código libre, cuando nosotros lo descarguemos, nosotros también podemos meterle mano a los archivos ya de nuestra instalación. Ya que instalamos, ya que nuestro sitio está corriendo, nosotros podemos meterle mano o algo así, modificar alguna necesidad a nuestra conveniencia. Para eso, pues obviamente necesitaríamos tener conocimientos básicamente de PHP. Porque, como les digo, WordPress es un core de archivos de PHP que se conectan a ciertas bases de datos. ¿Ok? No es necesario, no es obligatorio. Si tú puedes crear tu sitio web sin necesidad alguna de conocer HTML o PHP completamente, sin problema alguno, o si quieres darle todavía un boost más, puedes hacerlo conociendo un poco más el lenguaje. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas aquí? No, ninguna. Ninguna, muchas gracias. Perfecto. Para crear contenidos, era tedioso, ineficiente y limitado. Más o menos, o más o menos, bueno, era, claro, la manera en cómo se hacía antes, ¿no? Como les decía, si ustedes entraban a una página antes de noticias, pues cada uno de los artículos era creado a mano, ¿no? Ellos ya obviamente ya tenían un archivo plantilla, con ese archivo plantilla entraban y tenían que ir modificando lo que ellos necesitaban. A mí en su momento me tocó migrar una página de noticias de esa manera, que no tenía mucho, ya como 100 artículos más o menos, por ejemplo, y esos 100 artículos fueron creados de esa manera, uno por uno individualmente, archivo por archivo. Entonces, él me dijo, no, pues la verdad es muy complicado. Yo le dije, pues bueno, vamos a, tenemos aquí este WordPress, ¿no? Este WordPress, yo me dediqué a pasar todos estos archivos, y obviamente ya le dejé la plataforma lista para que él solamente escribiera título y contenido y se iba a ver reflejado ya automáticamente en su página sin que él tuviera que hacer nada más, ¿no? Que es, como les digo, lo más necesario, lo más importante de WordPress. Para una página web se convierte en picar piedra y sobre todo, cosas con un poco de funcionalidad lógica, como una simple sección de comentarios, por ejemplo, requieren de un esfuerzo considerable y estaban solo al alcance de los programadores. Por eso nacieron los CMS, son aplicaciones web que permiten al usuario crear los contenidos de una interfaz visual de una manera sencilla y rápida, sin conocimientos de programación. Algo que permite prácticamente cualquier persona pueda manejarlo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Nosotros, a nosotros como desarrolladores, a partir de ahorita ustedes van a ser desarrolladores también, el cliente se les va a acercar con esa idea. Necesito, me hagas un sitio web, no te quiero pagar, no quiero que tú lo administres, quiero llevarlo yo. Obviamente el cliente sabe menos que tú de cómo funciona un sitio web. Si ustedes me están diciendo, no, pues yo no sé HTML, no sé nada, yo quiero aprender a hacer sitios en WordPress porque no quiero aprender el lenguaje, el cliente todavía sabe menos de eso. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Nosotros le vamos a dar una plataforma lista al usuario, como les comentaba hace un momentito. ¿No? Ustedes les van a dar regularmente, se les entrega un manual sencillito, para que ellos tengan ese conocimiento. O si ustedes son un poco más vivos, pues les puede decir, ok, te puedo vender, te puedo vender en un servicio aparte, pues el gaming, para que tú sepas cómo utilizarlo. Y obviamente te puedo dar el mantenimiento extra aparte. ¿Qué es este mantenimiento? Si tú llegas a picarle o a moverle algo que no debes, lo descompones, pues yo tengo que repararlo, obviamente. ¿No? Entonces, tú le vas a entregar a tu cliente una plataforma lista, para que él solamente inicie sesión con su usuario o su contraseña, y que a partir de ahí, pueda decir, ok, quiero crear una página nueva, o quiero crear una publicación nueva, o quiero crear un nuevo evento en el calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Y él tenga básicamente con palabras exactas, página, artículo, evento nuevo. Y él le dé clic ahí, y él puede ir llenando, como si fuera un formulario, como si fuera nada del otro mundo, el puede ir llenando su contenido, su contenido automáticamente se publique en su sitio web. ¿Ok? Eso, para ese tipo de personas, es para la que nosotros vamos a utilizar, o para la que nosotros vamos a desarrollar sitios en Wordpress. ¿Ok? Bien, consideren que el tiempo de desarrollo de un sitio de Wordpress es mucho, mucho menor a uno nativo. Entonces, por consiguiente, los costos de desarrollo, pues son menores. Entonces, si la persona también te quiere pagar menos, pues no le vas a ofrecer un sitio hecho 100% a mano, cuando le puedes ofrecer un Wordpress, que te va a costar un tercio del tiempo y el esfuerzo, y pues va a seguir siendo redituable para ti. ¿Qué va? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. No, ninguna. Gracias. Perfecto. Más o menos esta es la interfaz de Wordpress. No se preocupen, vamos a llegar allá. Vamos a ir poco a poco. Esta es la interfaz de Wordpress. ¿Ok? Como yo les digo, ustedes le van a entregar esta interfaz a su cliente. Básicamente le va a decir, ¿Quiero crear una nueva publicación, una nueva noticia para mi sitio? Vamos a ir aquí a la pestaña de entradas. Entradas y añadir nueva entrada. Si se dan cuenta, es completamente accesible, ¿no? Es muy sencillo de utilizar visualmente. ¿Sí? Porque le digo, ok, quiero una entrada. Aquí dice añadir nueva entrada. Venga. Me va a dar esta pantalla. Aquí, obviamente, si está hasta arriba, me dice qué es. Venga, el título. ¿No? Aquí tenemos algo que se llama enlace permanente, que es básicamente la ruta o la dirección que va a tener este artículo en particular. Nosotros, automáticamente, por default, se crea uno concatenando todas las cadenas de texto de arriba o todas las palabras, que sería cómo crear un canal de YouTube en cinco pasos y cada espacio se llena con un guión. Tú no quieres que esa sea tu dirección, puedes editarla. Puedes poner, por ejemplo, cómo crear un canal de YouTube. ¿Va qué va? Podemos generar un enlace corto. Y después nos viene esto, nuestro editor. Aquí es donde el usuario o donde tu cliente va a acercarse y básicamente va a empezar a escribir su noticia, su artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Este no es el editor final para crear páginas. Este es un editor para crear entradas o el editor para crear estas noticias. ¿Por qué? Porque básicamente solo necesitas texto y si le vas a meter alguna imagen, algún enlace, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, puede haber algunos plugins para que sea un poco mejor, pero esto es como lo más básico que se necesita para crear noticias. ¿Por qué? Que las noticias encajan o caen sobre una base que ya es como una plantilla, por así decirlo, donde tiene que tener como las mismas partes, ¿no? Tiene que tener un título, tiene que tener categorías y tiene que tener este cuerpo de contenido, que es básicamente, pues, es texto, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va qué van? Entonces, del lado izquierdo seguimos teniendo un poco más de cosas. Tenemos medios, la página, la pestaña para medios, que sería donde vamos a ir agregando imágenes, etcétera, etcétera. Crear enlaces, donde vamos a nosotros crear páginas o las nuevas páginas para el sitio. Recuerden, no hay que confundir una publicación con una página. Ok, una publicación es como una noticia. Una página es básicamente como la página que almacena la noticia, por así decirlo. ¿Va qué va? Comentario, contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la interfaz que nosotros vamos a estar manejando. Esta es la interfaz que el usuario va a tener cuando nosotros le entreguemos su sitio. Entonces, aquí nosotros vamos a poder estar administrando, o desde aquí, el usuario va a estar administrando su sitio web. ¿Va qué van? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué costo tiene hacer este tipo de actualizaciones? Ya le entregamos, bueno, por ejemplo, ya le entregamos la página web. También, ¿qué precio tendría una página web hecha en WordPress? ¿Y cuánto costaría hacer esas actualizaciones en WordPress? Ok, excelente. Muy bien. Esto es importante. Esto es muy, muy importante. La manera en cómo tú vas a vender tu producto. ¿Sí? Esto va a depender mucho de ti como programador y de ti como vendedor. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona, bueno, el costo de una página radica mucho en la cantidad de contenido. ¿Sí? No estamos hablando de un WordPress. Entonces, la cantidad de contenido es la cual va a definir tu posto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el, básicamente, por así decirlo, entre comillas, copiar y pegar cinco páginas de contenido con unas cuantas imágenes, copiar 60 páginas de pro texto y otras 60 de imágenes. ¿Cierto? Entonces, la cantidad de contenido que tu sitio vaya a tener es la manera en cómo tú vas a definir tus costos. Yo, por ejemplo, y también depende mucho de tu cliente y de cómo tú lo quieras vender. Yo, por ejemplo, he llegado a vender sitios WordPress que tienen unas cinco o seis páginas. Los he vendido en cuatro mil, cinco mil pesos. ¿Por qué? Porque se nota cuando el cliente es muy rejego. Se nota que el cliente te dice, oh, ¿en serio me vas a cobrar siete mil pesos por eso? Consideran que es mucho dinero. Entonces, una página, una página podría estar costando entre quinientos y mil pesos dependiendo, como te digo, de la cantidad de contenido. Entonces, si tú consideras que tu precio es justo y el cliente no te lo quiere comprar, bueno, ya será decisión de ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso, me siento mal al que me diga, no, pues no me conviene así. Entonces, yo prefiero bajar el costo para que al menos sí se quede conmigo, ¿no? Prefiero tener de un poco a nada, lo cual está mal, lo cual está mal. Tú debes de valorar tu trabajo y debes de considerar que tú dices que con siete páginas, con contenido suficiente para que cada página la cobren mil pesos, pues adelante. Eso es lo que tú deberías de considerar. Aquí la cosa es que tú debes de considerar el precio dependiendo de página, por página, ¿ok? No le debes de costear la instalación de WordPress o todo eso, porque eso como que ya viene por default, ¿no? El costo debe de salir de la cantidad de páginas que tú le vayas a poner, ¿ok? Y a partir de ahí viene después el costo del mantenimiento. Hay dos tipos de mantenimiento. Primer mantenimiento es el mantenimiento funcional, que les platicaba hace un ratito. Tu usuario, por alguna extraña razón, le picó algo donde no tenía que picarte, te lo desconfiguró y ya no puede hacer más, eso ya va a recaer en ti, te va a decir, pues no funciona, necesito que me lo arregles. Entonces, pues si tú estás viendo que nada más es una configuración, el mensaje arriba te dice, la plantilla desconfiguró el plugin que necesitas para funcionar, activalo otra vez, por favor. Tú vas y activas el plugin y vuelve a funcionar. Eso ya va a depender mucho de ti, ¿no? De cuánto trabajo o de cuánto hora esfuerzo tú le pongas a ese mantenimiento, ¿no? A mí me ha tocado llegar a darle mantenimiento a este tipo de sitios, que me llega y básicamente me pide un bolchecito de seis, siete cosas. Pues en realidad son muy sencillas, pero para ellos son completamente fuera de este mundo, ¿no? Necesito que la primera página ya no tenga el video que tiene ahorita, necesito que tenga otro video. Necesito que me quites la segunda página porque ya no me gustó. Necesito que la tercera página crees este contenido, bla, 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 bla. Es como darle un mantenimiento de contenido. Por eso, por ejemplo, por un monchecito de siete, ocho cosas que me pidieron, yo cobré, por ejemplo, dos mil quinientos pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque no era mucho contenido, no era mucho tiempo, pero era algo que ellos no podían hacer. Recuerden que aquí estamos cobrando también porque ellos no pueden hacerlo y se acercan a nosotros. Entonces, es poquito, no es mucho contenido, no es mucho esfuerzo, tampoco es mucho dinero. Y a lo mejor, pues para alguien que, por ejemplo, yo lo digo sinceramente, para alguien que no tiene tanto, o yo, pues yo digo dos mil quinientos, venga, me sale comprar una mesa para mi casa o me sale comprar dos sarténes o algo así, ¿no? Porque yo le invertí, no sé, una hora en arreglarlo. Entonces, eso va a radicar mucho, mucho, mucho de... Ahorita tú no vas a poder imaginar una lista de precios probablemente sino que hasta que le empieces a picar tú misma al editor y tú veas cuánto trabajo te está costando crear este contenido nuevo o crear una página o crear un artículo, es cuando tú vas a saber, ah, pues esto que me lleva media hora te puedo cobrar quinientos pesos. Ah, pero esto que me está llevando tres horas te voy a cobrar dos mil quinientos pesos. ¿Va que va? Ok, muchísimas gracias. Perfecto. Disculpen que empiece a extender mucho mi idea y todo eso, sino que, como les digo, este curso es el que más me emociona de impartir porque es en el que muchísimo más experiencia tengo en cualquier otro de los cursos que he impartido. Entonces, de repente empiezo a estirar muchísimo la idea en detenerme si quieren en cualquier momento. Yo considero que toda esta experiencia que tengo les va a funcionar muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de estar haciendo estos Wordpress. ¿Por qué? Porque el que se pasa a ser un sitio en Wordpress no solamente te va a funcionar a tu trabajo de planta o a tu trabajo de oficina. Y yo tengo mi trabajo de oficina de 8 a 5 como todos. Yo también hago freelanceos. Que el cliente me llegue y me dice, necesito esta página. Venga, te la hago con código, te la hago con Wordpress. Entonces, este desconocimiento no solamente les va a ayudar a su oficina o a su planta de oficina. Les va a ayudar a ustedes como personas si quieren tener ese pequeño ingreso extra, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, no fue mucho, 2,500. Venga, para acá. Me sirve para salir a cenar con mi novia. Me sirve para, ah, y se cayó una puerta. Venga, arreglo el vidrio. No, no es mucho, pero les puede ayudar a ustedes para eso. ¿Va que más? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!